Función, función, función hacia la flexionada Y aquí tenemos el calentamiento de Corsarios Y de este lado tenemos el calentamiento de Nahuales De Cuernavaca ¡Vamos a los Corsarios! 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 Punto extra para el equipo de Corsarios se la van a jugar por dos puntos Encuentra hombre y se mete es bueno el extra equipo de Corsarios equipo de Corsarios listo para entrar al Ovoide después de un 8-0 logra quitarse varios pancleos hasta que es derribado tenemos un par de pañuelos en el campo vamos a ver que es ¡Puena Mike! ¡Vamos a los Corsarios! ¡Vamos a los Corsarios! ¡Vamos a los Corsarios! gran devolución de la bola ¡Vamos a los Corsarios! ¡Vamos a los Corsarios! un paul personal del equipo de Corsarios aparte del gran avance de ese empatada tenemos El Castillo que lo va a dejar el balón, hasta la yarda 40, 39 primera oportunidad de equipo Nahuales ahora siendo arribado, después de un avance de un par de yardas tendremos segunda oportunidad 1,67 por avanzar tenemos jugada continua parece que van por aire, largo el pase y sin completo vemos un par de pañuelos vamos a esperar tenemos un offside defensivo vamos a ver hasta donde quedará el balón a una yarda del primer y diez tal vez menos entra segunda oportunidad ya lo voy, tenemos una buena recepción se quita uno y el derribado a la altura de la yarda 20 primer diez a la altura de la yarda 20 se coloca nuevamente la ofensiva de Nahuales listo para continuar con su ataque tenemos una entrega por aire es completo y es tacleado poco yardaje el que logra conseguir entra segunda tal vez siete por avanzar parece que van a sacar jugada continua vamos a ver hasta donde lograrán mover el balón tenemos una pichada por la banda gran avance que los va a dejar en tercera oportunidad y poco menos de cinco yardas lista la ofensiva de los Nahuales tenemos un procedimiento ilegal equipo ofensivo lo que va a hacer que retroceda y tendremos una tercera oportunidad y quince por avanzar tenemos buena recepción tenemos buena recepción sin embargo va a ser cuarta oportunidad y todavía más de diez yardas por avanzar tenemos cuarta oportunidad lista la ofensiva vamos a ver suelta que va a terminar siendo incompleto va a tener que regresarle el balón al equipo de Corsarios empezando con primera oportunidad Entrando a la ofensiva de Corsarios Seguimos con marcador 8-0 por Corsarios Empezando desde la yarda 26 Ataque terrestre Logra un gran avance Primero y 10 Y un poquito más A la altura justamente De la yarda 40 Tendremos primera oportunidad Veo un castigo Que va a ser Retroceder el balón Nos va a ser Pérdida de down Me parece Y No Sigue siendo primera oportunidad Repite down Y vamos a tener 13 yardas Por avanzar Para el equipo de Corsarios Lista la ofensiva Acarreo De parte de este corredor Bastante elusivo Y tenemos El Taki Segunda oportunidad Muy poco yarda El que logró conseguir Este corredor Número 3 Vamos a ver Cuanto logran avanzar En esta segunda oportunidad Corrijo El corredor que ha estado Haciendo el ataque terrestre El equipo de Corsarios Número 21 Llega loboide El pase es Incompleto Vamos a tener Tercera oportunidad Mismas yardas Por avanzar Nuevamente lista la ofensiva De los Corsarios Tercera y 12 yardas Por avanzar Vamos a ver Si logran conseguir El primer 10 O tal vez más Sale loboide Echa para atrás Vemos una pantalla Número 3 Gran ataque terrestre Logra conseguir la banda Y sale a la altura De la yarda 40 Me parece 39 Va a ser Primera oportunidad Gran ataque terrestre Este número 3 Primera oportunidad Yarda 39 Tenemos Nuevamente Un error Del equipo de Corsarios Me parece Que es Un hombre Ineligible Que lo va A retroceder Un par de yardas Repitiendo Tercera oportunidad Y Casi 15 yardas Por avanzar Vamos a ver Si la ofensiva Logra Hacer una gran jugada Como la pasada Tenemos Un screen Logra conseguir Un pata Sin embargo El yardaje Es mínimos Entraremos A cuarta oportunidad Y Me parece Que 10 15 yardas Por avanzar Entra el equipo De despeje Prefieren Entregar la bola Listo El equipo El equipo de Corsarios Para entregar El logoide Veremos Si la patada Es larga Una patada Que parece ser Que saldrá Lo correcto Tendremos Primera oportunidad De equipo Con Nahuales En la yarda 50 Hasta aquí Tenemos El final Del primer cuarto Lista la ofensiva De Nahuales Se coloca Formación con solo Un corredor Tenemos Triplas Derecho Sale El logoide De despeje para atrás Buscamos pase Incompleto Sin embargo Vemos nuevamente Un pañuelo En el emparrillado Parece ser Nuevamente Otro castigo De equipo De Corsarios Que permite El equipo de Nahuales Tener una primera oportunidad Y cuatro yardas Por avance Se echa para atrás Con la back Número uno Tira el logoide Parece estar cubierto Y efectivamente Termina en pase Incompleto El oficial marca Que es pase Inapable Entrará Segunda oportunidad Y mismas yardas Para avanzar Nuevamente Se coloca La ofensiva De Nahuales Un ataque En una posición Aparentemente De dos corredores Parece ser Que ya Con un ataque Terrestre Y efectivamente Entrega Valores Buen esfuerzo De este corredor Sin embargo No logrará Más que retroceder Un par de yardas Entrará Tercero Fondo Y ya Siete yardas Por avanzar Número uno Número uno Se echa para atrás Corredores Y logra Se ha quedado Por la defensiva De Corsa Corsarios Corsarios Vemos Un par de empujones Después de que termina La jugada Parece ser Que hubo Un conflicto Entre dos Lineros Vamos a ver Que equipo Es el responsable Efectivamente Deportiva Parece ser Que lo marcan Nuevamente Para el equipo De Corsarios Van a castigar El ref moviendo El balón Parece Para si lograr Vamos a ver Que marca Si va a ser Primera oportunidad O efectivamente Va a ser Primera oportunidad Para el equipo De Nahuales Lista la ofensiva De Nahuales Aprovechando Los contundentes Errores Del equipo De Corsarios Corrijo Los contundentes Errores Del equipo De Corsarios Entrega la bola En reversa Número 8 Parece ser Un par de pañuelos Nuevamente Vamos a ver Que marcan Dos oficiales Un partido Lleno De pañuelos La idea Del equipo De Corsarios Vamos a ver Que es lo que marca Y la tribuna El ser que ahora Es de parte Del equipo De Nahuales Lo que va a ser Que retrocedan Cuatro yardas Cinco yardas Tenemos una Locación Con dos corredores Sin embargo Entrega el balón El cual Fue Incompleto Entrando Segunda Oportunidad Entra Segunda Y ya La pora Ota Engaño De carrera Tiraoboide Que parece ser Incompleto Encompleto Entra la tercera oportunidad Y misma Quince Por la banda Entra tercera oportunidad Encompleto 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 La banda La banda Y sigue moviendo Sigue sumando yardas Hasta llegar A la altura De la yarda Encompleto 23 23 Me parece Primera oportunidad Vemos nuevamente Un pañuelo Parece ser Que no va a haber avance Vamos a ver Que es lo que marcan Que es lo que marcan Señales Del señor Oficial Ni escucho Lo que dijo Pero Por lo que veo Va a ser De parte De la Iguales Gran avance Del número uno Del prueba Número uno Que va a ser Anulado Tercera oportunidad Y Mismas 15 por avance Tenemos Un pitazo inadvertido Que es lo que marca Repitiendo Tercera oportunidad Mismas Quince Coreback Número uno Nuevamente Lo hace por aire Tiene una buena recepción Y logrando El primer Y diez Gran recepción Y gran esfuerzo Para poder lograr Mover Las cadenas Tendremos Primera oportunidad Nahuales Con la altura De la yarda 30 Y Otro castigo De parte De Nahuales Me parece ser Que es un retraso De juego A escuchar Que es lo que marcan Está haciendo Un encuentro Con Demasiados Castigos Y Quema Un tiempo Fuera El equipo De Nahuales Regresamos Del tiempo Fuera Primera oportunidad Quince yardas Por avanzar Una ofensiva Con bastantes Avances Y retrocesos Tenemos Nuevamente Otro pañuelo Tenemos Un pase Que va a lograr Ser atrapado Dentro de la zona De touchdown Este número nueve Gran recepción El castigo Parece ser Un offside Defensivo Que es Anulado Y el touchdown Es bueno El juego Se pone En marcador 8 a 6 Lista La ofensiva De Nahuales Para ver Si logra Meter El ovoide Saca el balón Lanza el voluboide Y La recepción Es buena Vamos a ver Que marcan Parece ser Que el extra No es bueno Después De Nahuales Logra sumar 6 puntos Sin el extra El marcador Se pone 8 a 6 Favor Corsarios Listo Los Nahuales Para entregar El ovoide Para el equipo De Corsarios Sale el balón Un bloqueo Una resistencia Una punta Lidia Este número 3 Sale el campo A la altura De la yarda 30 31 Me parece Que una oportunidad Para el equipo De Corsarios Lista Lista la ofensiva De Corsarios Sale el ovoide Vemos un screen No va a avanzar Muy fuerte El contacto Sin embargo No logra Tanglearlo Y logra avanzar Bastantes yardas Más De las que Se tenían tirado Después Del contacto Tenemos Finalmente Prima oportunidad De equipo Corsarios Gran avance De este número 17 Primera oportunidad De equipo Corsarios A la altura De medio campo Saludador Nuevamente Un screen De número 6 Pero Logra ser Tangleado Por el número 52 Del equipo De Nahuales Tendremos Segunda oportunidad Entrega el balón Y vemos Un vertical Que va a ser Buena la recepción De parte De este número 2 Moviendo Bastante El balón Siendo nuevamente Primera oportunidad Equipo Corsarios Primera oportunidad De la altura De la yarda 26 Equipo Corsarios Nuevamente Nuevamente Tenemos Un screen Y logra Muy poco El avance Este número 2 Entra Segunda oportunidad Y mismas Llabas Por avanzar Al parecer En la última jugada Hay un lesionado Me parece ser Que es el mismo 52 Equipo Nahuales Este jugador Que un par de jugadas Atrás Logro Una tacleada Formidable Volvemos A regresar Parece ser Que no Por la lesion De gravedad Se entrega Como hoy Se entrega Se entrega Sin embargo Se resbala Logrando Un avance De 7 yardas Y un castigo Nuevamente En el campo Parece ser Que fue un sujetando Equipo Corsario Que va a castigar Con 10 yardas A partir Del punto De castigo Tenemos Segunda oportunidad Tenemos Tiempo Fuera Equipo Nahuales Regresamos Del tiempo Fuera Los oficiales Dan el aviso De los 2 minutos Tenemos Un pase Largo Número 9 Que va a ser Fuera Del alcance Del número 3 Comentan los oficiales Que el equipo De Nahuales Ya no tiene Tiempos fuera Entrará Tercera oportunidad Miedo Korobak Número 3 Sale Ese engaño Logra El avance Terrestre Este número 3 Y parece ser Que se queda Corto Del primer 10 Si no es que Logra Del primer 10 Vamos a ver Que es lo que Nos indica El oficial Parece ser Que va a ser Cuarte y poquito Poco menos De una yarda Ahí está la ofensiva De Corsarios Se colocan Korobak Número 3 Sale Número 2 Ahora sí Entrega el balón Por la banda Se quita un tacleo Sigue moviendo Las piernas Y logra meterse Al touchdown Logra sumar Otros 6 puntos Para su equipo Marcador 14-6 Equipo Por Sarios Vamos a ver Si logra meter El extranjero El extranjero Por 2 Número 9 Entrega el balón A este número 3 Y la recepción es buena Sumando 2 puntos más Para el equipo De Corsarios Dejando el marcador 16-6 16-6 Listo el equipo De Corsarios Para entregar El ovoide Después de una contundente Acción ofensiva Logrando sumar 8 puntos más Para su equipo Estamos esperando El pitazo De los oficiales Listo Listo Bueno La recepción Puedes acercarnos De privado A la ciudad La yarda 32 Primera oportunidad Bueno Igual es Lista la ofensiva De Nahuales Comenta el oficial Que quedan 40 segundos Para abrirnos A la mitad Rueda balón Uy Parece ser Que hubo Un jalón de barra Ya lo marcaban Los oficiales Bastante evidente Hasta que Lo confirmen Lo confirmen Efectivamente Va a ser Castigo para el equipo De Corsarios Logrando La primera oportunidad Un poco más Para el equipo de Nahuales Lista la ofensiva De Nahuales Correback número uno Saca el balón Entrega Sin Receptor Segunda oportunidad Y es más 10 por avanzado Lista el equipo de Nahuales Correback número uno Para atrás Correback número uno Largo el pase Buscaba Conseguir la recepción De este número De este número 6 me parece Del equipo de Nahuales Sin embargo El pase es muy largo Contra la tercera oportunidad Tercera oportunidad Mismas 10 por avanzar Para el equipo de Nahuales Correback número uno Listo Para sacar Lo voy Una pichada No muy planeada Vemos un jugador Tirado en el campo Tiempo fuera Tiempo muerto Pedido por los oficiales Debido a que hay un jugador Tirado en el campo Del equipo de Nahuales Esperemos no se dé gravedad Parece ser que se le salió el aire Ok La camilla está lista Ingresado en el campo Un pase incompleto El pase fue hacia adelante Entrará Me parece que Tercera oportunidad Vamos a esperar A ver que nos dicen los oficiales Con este jugador Lesionado en el campo Parece ser que el jugador No fue lesionado de gravedad Se salió del campo Se salió del campo Se salió del campo Y tenemos otra Cuarta oportunidad Recuerda el número uno Busca largo Y tenemos una mala restricción Y entramos Al descanso Del medio tiempo Y después de la pausa De medio tiempo Tenemos a Cosarios Entregando balón Una patada larga Con una buena recepción Otro pañuelo en el campo Y el equipo de Nahuales Tendrá primera A la altura de la yarda 31 Parece ser que un sujetando El equipo que recibe Lo que hará Que empiece en primera oportunidad A la altura de la yarda 21 Este es el equipo de Nahuales Para empezar Con la primera oportunidad Primera jugada Regresando Después de esta pausa Del grupo El equipo de Nahuales Será la segunda oportunidad Mismas llamadas para avanzar Nuevamente Tenemos Trips Para el número uno Tiene un Hitch Y el Que haya recuperado Por el equipo de Cosarios Empezando su primera oportunidad A la altura de la yarda 20 Pero viendo golpes Que le meten A este número 8 Y con la unes Primera oportunidad Equipo de Cosarios Tenemos Motion Número 6 Que entrega a Logoide Busca la banda Logra el primer y 10 Busca más Sin embargo Lograba Un par de yardas más Vemos una pequeña interacción De aquel lado Sin efecto Veo un pañuelo en el campo Vamos a ver Si tendrá efecto Parece ser que sí Gran avance Que había Adquirido este número 6 Pero El castigo Lo hará retroceder Y ella hará más Nuevamente Nuevamente La ofensiva De Cosarios Check 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 51 Motion Número 6 Nuevamente Se le entrega Nuevamente Es cerca A perder Un par de yardas Más Entrando Segunda oportunidad Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver A los dos Salos Haciendo Un Tora Porque Ocho Número 4 Con la clase Persexual Busca la banda Lo logra Y Salterá la altura De la yarda 15 16 Le faltarán Un par de yardas Todavía Más Para lograr El primer Oportunidad Se coloca La ofensiva De Cosarios Tercera Oportunidad Tenemos Pase Que Casi Es Interceptado Le pegó En las manos Pero No logra La recepción Teniendo Cuarta Cuarta Oportunidad Y mismas yardas Para avanzar Equipo Corsarios Guij sales Audible Jugador número 9 Tenemos un par de españolos Pase largo Que nuevamente no es concretado vamos a ver que es lo que marcan los oficiales una invasión defensiva que hará que repita cuarta oportunidad y corto yardaje para el primer jazz coreobank numero 3 que logra que logrará la primera oportunidad me parece ser me parece que vamos a tener que llamar a las cadenas el oficial ya marcó que no logra romper la línea del primer jazz lo que dará primera oportunidad equipo Nahuales primera oportunidad equipo Nahuales en el tuyo de la yarda 10 mucho por avanzar coreobank numero 1 mucho numero 8 entrega el balón busca banda pero es pero es tacleado sin poder fumar yardas segunda oportunidad 12 yardas por avanzar coreobank numero 1 recibe se echa para atrás busca pase tenemos casi una intercepción por el numero 2 pase incompleto lo que dará tercera oportunidad mientras 12 por avanzar tercera oportunidad mientras 12 por avanzar gran contacto que le impide abrir la puerta para darse paso para esta primera oportunidad vamos con primera oportunidad por Nahuales primero oportunidad equipo Nahuales vamos con el numero 8 y de embargo se queda el balón es que el numero 1 busca banda pero solo logrará un par de yardas por avanzar segunda oportunidad segunda oportunidad justo la banda a este lado pero es capturado perdiendo yardas en de menos tercera oportunidad 11 yardas por avanzar número 1 se echa para atrás busca recepto al lado derecho queda ser interceptado cuesta el numero 2 logra destaparse busca la bata la izquierda encuentra un hueco y logra salirse a la altura de la yarda 32 33 primera oportunidad después de esa oportuna intercepción del numero 2 y tendremos tiempo fuera de parte del equipo de Corsarios regresamos de tiempo fuera primera oportunidad de equipo Corsarios que va a eliminar el avance que va a eliminar el avance testigo van a ser 10 yardas para atrás entrará segunda oportunidad segunda oportunidad equipo Corsarios motion numero 6 se la queda Coneback busca largo con numero 2 casi completo se lamenta este numero 2 estaba solo pero pero no logra quedarse con el oboye Coneback hecha para atrás tenemos pantalla numero 3 se busca el centro se busca la banda se busca el centro y es capturado en la altura de la yarda 19 primera oportunidad de equipo Corsarios y en este punto no es tiempo fuera de parte del equipo de Nahuales tendremos primera oportunidad de equipo Corsarios Número 3 se echa para atrás busca el pase para el numero 2 el cual no logra quedarse con la recepción discúlpenme que no haya podido grabar se me resbaló el tripie tenemos otra oportunidad motion numero 6 se la entrega busca la banda encuentra hueco y logra gran avance para el equipo de Corsarios logrando la primera oportunidad tendremos castigo de parte de Corsarios número 2 sujetando lo que va a ser que aparte del avance no logren más no logren cruzar el primer 10 entra otra oportunidad para Corsarios coreback número 9 número 9 recibe el balón pero no es concretado por este número 2 entra la tercera oportunidad y 12 por avanzar coreback número 3 motion se la queda este número 3 pero es capturado por la defensiva impidiendo que sumen yardas al contrario retrocediendo yardas y entra cuarta oportunidad para el equipo de Corsarios entra cuarta oportunidad Inso puede avanzar no, no, no 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 tenemos un cambio para la ofensiva número 9 coreback saca lo voy deshecha para atrás tenemos una pantalla que es en este punto termina el cuarto y entrará primera oportunidad para el equipo de Nahuales primera oportunidad de equipo Nahuales y es capturado por la defensiva de Corsarios impidiendo un avance entrará segunda oportunidad y mismas yardas de un avance tenemos un lesionado en el campo número 21 esperemos que no sea de gravedad vamos a esperar a ver que es lo que sucede entra entra segunda oportunidad y 10 por avanzar equipo Nahuales la recupera y consigue primera oportunidad para Corsarios a dos o tres yardas de la zona de touchdown va a error de el equipo de Nahuales y vaya oportunidad para el equipo de Corsarios para ponerse todavía un poco más arriba marcador hasta ahorita 16 6 equipo Corsarios lista la ofensiva de Corsarios muy cerca de la zona de anotación vamos a ver si logran concretar número 6 busca la banda y logra entrar a la zona de touchdown sumándole 6 puntos más a su equipo parece ser que hubo un castigo ofensivo y un castigo defensivo lo que provocará que el touchdown no sea bueno se repetirá primera oportunidad mismas yardas para el touchdown por el momento hay un lesionado equipo Nahuales esperemos que no sea de gravedad marcador hasta el momento 16 6 equipo Corsarios lista la ofensiva de Corsarios buscan la carrera por el lado izquierdo muy cerca de concretar el touchdown sin embargo le faltará un poquito más entra segunda oportunidad para el equipo de Corsarios tiempo fuera equipo Corsarios para se acercan a planear bien su decisión lista la ofensiva de Corsarios a ver los refs detienen el balón detienen la jugada parece ser que hubo un offside ofensivo pérdida de down 25 yardas de castigo y lista la ofensiva de Corsarios segunda oportunidad de 6 por avanzar número 9 busca pase al número 3 el cual no es completado y entrará tercera oportunidad equipo Corsarios tercera oportunidad 6 yardas por avanzar número 9 busca el pase nuevamente con el número 3 pero es corto y nuevamente es incompleto entrará cuarta oportunidad mismas 6 yardas por avanzar lista la ofensiva última oportunidad para Corsarios para lograr sumar 6 puntos tenemos tiempo fuera equipo Nahuales regresamos del tiempo fuera cuarta oportunidad para Corsarios vamos a ver si logran concretar su ofensiva sumándole 6 puntos número 3 coreback motion número 2 se queda Loboy de este número 3 pero sale del campo del campo y entra la primera oportunidad de equipos Nahuales primera oportunidad para el equipo de Nahuales muy peligrosa la zona en la que se encuentra corback número 1 lucha para atrás pase rápido el cual es buena la recepción sin embargo no creo que vaya a haber gran avance de Llanas ahí está la ofensiva de Nahuales vamos con segunda oportunidad ahora va el número 1 ambos corredores tenemos un fútbol que parece ser que ha recuperado por el equipo de Corsarios vamos a esperar confirmación efectivamente es recuperado por el equipo de Corsarios entrará primera oportunidad y dos yardas por avanzar tal vez menos voy a esperar confirmación efectivamente vamos a estar a inches del touchdown primera oportunidad y hinches lista la ofensiva de Corsarios aparentemente irán directamente con coreback parece ser que logra el touchdown ahora sí sumando seis puntos más para su equipo vamos a ver para no cometer retraso de juego el equipo de Corsarios decide quemar otro tiempo fuera debido a que había 12 jugadores dentro del campo hasta ahorita hasta ahorita el marcador 22 6 favor Corsarios lista la ofensiva de Corsarios primera oportunidad corrijo vamos al punto extra no más tiempo fuera para el equipo de Corsarios número 9 coreback vamos a ver si es si se concreta entregado al número 23 y parece ser que no va a ser confirmamos va a ser incompleto marcador 22 6 favor Corsarios listo el kickoff equipo Corsarios hasta la patada tenemos no tan buena la recepción el equipo de Nahueles logra avanzar pero no va a superar las 20 llaves primera oportunidad equipo Nahueles desde la llave 20 coreback número uno tenemos optativa lado derecho se quita un tafleo pero tendremos una pérdida de 5 yardas para el equipo de Nahueles en la segunda oportunidad y 15 por avanzar Corrico será segunda oportunidad y 13 por avanzar coreback número uno centrado espera un pase largo 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 y será incompleto buena defensiva de parte del número 29 y número 2 ayudando entrará tercera oportunidad y las mismas 13 por avanzar tercera oportunidad equipo Nahueles tenemos trips lado derecho coreback número uno espera un pase tenemos un pase que va a ser interceptado por el número 2 busca la banda del lado izquierdo sigue moviendo los pies y logra quedar dentro de la zona roja lo que posiblemente termine en una ofensiva exitosa para Corsarios lista la ofensiva de Corsarios ya veremos si esta serie es exitosa número 9 coreback optativa con este número 3 el cual busca la banda y saldrá a muy poquito de lograr sumar otros 6 puntos entrará a segunda oportunidad e hinches hay un pañuelo en el emparrillado vamos a ver que es lo que marcan los oficiales tenemos una invasión defensiva la cual es declinada y entrará a segunda oportunidad e hinches segunda oportunidad y a nada de anotar número 9 como coreback parece ser que va a haber un cambio en la ofensiva tenemos la optativa con número 3 el cual dará pérdida de yardas entrará tercera y 10 para el touchdown tercera oportunidad busca el pase que no encuentra al receptor número 6 será incompleto y entrará el siguiente down entrará cuarta oportunidad y 10 por avanzar dobles tenemos número 9 y hay tiempo fuera para el equipo de Nahueles tendremos cuarta oportunidad y última para el equipo de Corsarios 10 yardas para lograr concretar su ofensiva busca el número 2 el pase es completo busca otro espacio pero no logrará entrar vemos un pañuelo dentro del dentro del emparrillado vamos a esperar a ver que es lo que marcan los oficiales sujetando número 6 declinada entra primera oportunidad para el equipo de Nahueles primera oportunidad para el equipo de Nahueles coreback número 1 dentro de la en la yarda 8 vamos a ver optativa número 1 intenta ir por el lado contrario sin embargo es capturado por la defensiva quedando en la yarda número 2 segunda oportunidad para el equipo de Nahueles coreback número 1 se echa para atrás busca un receptor el cual no es concretado pase incompleto y nuevamente entrará tercera oportunidad en este punto tenemos el final del partido con un resultado de 22 Corsarios 3 a 6 Nahueles un partido lleno de castigos grandes acarreos de parte de Corsarios una defensiva bastante difícil de pasar la de Nahueles sin embargo no logran llevarse la victoria de local la victoria y se 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 jan ¡Y adquirirle el equipo de consarios! Ganador del encuentro, directamente a celebrar con su banda. ¡Casco arriba, casco arriba! ¡Casco arriba, casco arriba! ¡Los, tres! ¡Chiquis de un alabimoba, chiquis de un alabimoba! ¡Al avión, alabón, alabimoba! ¡Familia, morirá, rá, rá, rá! Así es como el equipo de casarios logra llevarse una victoria que podrá meterse al bolsillo y llevársela a su casa. ¡Hasta aquí la transición! ¡Como estamos! ¡Y una bonita noche!